Corazón, cerrado Ay, si más larga es la distancia, ay, más te quiero, vida mía Ay, vuelve pronto que te espero, ay, que te quiero todavía Ay, vuelve pronto que te espero, ay, que te quiero todavía Ay pasando el cerro de cajas Ay me acordé de tu querer Ay pasando el cerro de cajas Ay me acordé de tu querer Ay habiendo otras más alanjas Ay a vos te vine a escoger Ay habiendo otras más alanjas Ay a vos te vine a escoger Ay cuando lejos yo me vaya Ay cuida bien tu corazón Ay cuando lejos yo me vaya Ay cuida bien tu corazón Ay no dejes que se te apague Ay la llama de tu pasión Ay no dejes que se te apague Ay la llama de tu pasión Ay liro 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 Ay liro 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 Ay, lero, 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 ay, lero, 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 lero Ay, pobre, sermosotras, eh, ay, pobre, sermosotras, eh, Juan Beita Ay, de todos los animales, ay, de todos los animales Ay, yo quisiera ser conejo, ay, yo quisiera ser conejo, Juan Beita Ay, para correr ligerito, ay, para correr ligerito Ay, de tu marido pendejo, ay, de tu marido pendejo, Juan Beita Corazón, cerrando Chuta carajo es de tu mar, cariñito Chuta carajo es de bailar, cariñito Chuta carajo es de tomar, cariñito Chuta carajo es de bailar, cariñito Ay, chuya vida que se tiene, cariñito Hay que saberla disfrutar, cariñito Ay, chuya vida que se tiene, cariñito Hay que saberla disfrutar, cariñito Y le llego sano Ay, cuando llega el San Juanito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, cuando llega el San Juanito, cariñito Ay, de amores no se padece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Ay, con la una se anochece, cariñito Ay, con la otra se amanece, cariñito Y seguimos bailando Corazón, cerrando Para ti, mi negrita linda A la vida de mi vida muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Y no verla padeciendo en brazos de otro querer Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Y para ti, mi negrita linda En el cerro de Imbapura Si no llueve está nevando En el cerro de Imbapura Si no llueve está nevando Así estará mi amorcito Si no lloras suspirando Así estará mi amorcito Si no lloras suspirando Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo